Muy buenas tardes a todos. En este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse una aplicación llamada VLC en su celular. VLC es ideal para ver vídeos y películas. En este caso, el modelo de celular es un Samsung Galaxy Note 7, pero lo pueden hacer para bajarse la misma aplicación. Nos usamos un Galaxy Note 4 y 5. Son los mismos pasos a seguir. Vamos a la tienda App, buscamos la Play Store, clickeamos ahí. Aquí arriba en la barra de búsqueda vamos a escribir el nombre de la aplicación que queremos bajar. Vamos a clickear ahí y vamos a poner VLC. Buscar. Es esta, sí. Clickeamos ahí, apretamos Instalar y esperamos que se haga la descara completa. Bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado mi vídeo. Nos vemos en el próximo. Chau.